Ahí va, ahí va, mire. Trabajando fuerte en Filadelfia, por nuestra patria, por nuestro país, República Dominicana. Tenemos un nuevo futuro, un nuevo amanecer muy pronto. Transviviente y vente. Ustedes saben, necesitamos un cambio. Así que positivamente trabajando en Filadelfia, tenemos esta fiesta, esta actividad de nuestra comunidad. El viernes 11, en Casa de España. Compela con nosotros. Dominicano, despierta.